Música Yo te miro y se me curta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Quítale tu corazón Quieres ser el YouTube y la garganta y el talarás La leche en la que te suplico que me salva el sol Bailando Bailando Un cuerpo de mí llenando los cielos, mi gente bajando Bailando Bailando Ese juego que estoy entreteniendo, que siento, me vas atorando Bailando 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 Cueco y envidio llenando los cielos, mi gente bajando Bailando 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 Contigo Tener contigo 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 Tener contigo Bailando 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 Gracias.